El valor cero es esta posición, es decir, los podemos alejar un poco más dos veces y podemos hacer el zoom El valor cero entonces es esta posición y si hacemos un zoom con dos veces sería el máximo del zoom Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal Vamos a continuar con nuestro RTS Y lo que voy a estar encerrando en este punto es pues el zoom de la cámara Así que para eso vamos a ir a nuestro RTS Controller No, perdón, al de la cámara, RTS Cámara Y vamos a ir al gráfico del evento Voy a cerrar todo esto que habíamos hecho en el capítulo pasado Y voy a venir al gráfico del evento Bien, entonces vamos a hacer ese pequeño zoom No, pero voy a minimizar esto Lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo en el controlador, perdón RTS Controller Vamos a hacerlo con la ruedita del mouse Tal como aquí hacemos un zoom Entonces vamos a colocar aquí Eh, we, 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 we Aquí MouseWheelAxis, ok Vamos a hacer una variable llamada zoom Va a ser de tipo flotante Voy a compilar Voy a sumar estos valores Así que esto, más Esto Y lo vamos a estar seteando aquí Ah, ok Entonces sumamos esos valores Para que veamos que esto funciona Mostrar texto Vamos a esto A reproducirlo aquí Entonces vamos a darle play Ahora está en cero Si yo hago el círculo hacia arriba O sea, la ruedita del ratón Verán que ahora estoy en número positivo Ahí estoy haciendo zoom Si lo hago hacia atrás de la ruedita Ahora estoy en número negativo Es decir Se estaría subiendo el zoom Por lo que estamos bien En positivo El zoom sería Zoom Y en negativo sería Eh, de Eh, sin zoom No sé cómo se llamaría Disculpen Eh Como hablo como tonto De repente Bien Lo que tenemos que hacer Antes de esto Es llamar un clamp Porque queremos No queremos pasarlo del valor Lo queremos que haga un zoom infinito Así que vamos a llamar aquí un clamp Clamp Eh, flotante Le vamos a decir que el valor mínimo Sea cero Y un máximo de diez Ok Que el zoom sea un máximo de diez Y que no pase de ese valor Es decir Vamos a hacer zoom Hasta un diez De máximo Vamos a Vamos a llamar aquí Get View Target Obtener Meta de vista Y lo que vamos a hacer Es Obtener una referencia De nuestra cámara Así que voy a llamar aquí A RTS Bien bajo Cámara La proyectamos Tenemos que Conectarlo con un evento Así que si usted tiene muchas cosas Puede hacer aquí una secuencia O seguido de esto Me imagino que No debe tener mucho Entonces esto lo vamos a transformar Eh En variable Y le voy a poner Eh Cámara referencia Cámara referencia Ok Vamos a compilar A guardar Bien Luego vamos a tomar Nuestra cámara referencia Y vamos a hacer Referencia A El Spring R Ok Así que Aquí se llama Spring R También Spring Spring Arm Aquí En Jet Desde aquí Vamos a llamar A Target Eh Set Target Amp Lens Ok Para ajustar La longitud De este Target Bien Para obtener El valor De acá Necesitamos Hacer lo siguiente Vamos a multiplicar Esto Por flotante Por flotante Perdón Multiplicamos Por flotante Eh En un valor De 200 Ok O sea Irá De 200 En 200 Para hacer El zoom Eh Pero Necesitamos Por ejemplo Venir aquí A la cámara Spring Arm Y aquí Tenemos La longitud Del brazo De estilo Que está En 5000 Voy a bajarla Voy a ponerle Un 3000 Porque 5000 Es mucho Entonces Eh Quiero que El valor Cero Sea 1000 Sea 1000 El valor Cero Y Hagamos Un Zoom A En 200 Así que Lo que voy a hacer Aquí Es sumar Esto Por 1000 Que sería El valor Cero Ok Eh Lo entenderán Mejor Y lo explicaré Mejor De ahí Déjenme hacer Mis pruebas Primero Vamos a Compilar Guardar Y Ok Estoy En un valor De 1000 Como pueden darse cuenta Ahí Ya tengo Un zoom De 1000 Si me voy Hacia atrás Ah Es todo Al revés El zoom Es Hacia atrás Y El El no zoom Es hacia acá Pero bueno Ahí obtengo un valor De 3000 Vamos a modificar Esto Así Yo quiero hacer Zoom Con la rueda Hacia arriba Y Quiero No Quiero acercarme Con la rueda Hacia arriba Y quiero alejarme Con la rueda Hacia abajo Entonces Para hacer eso Aquí en vez de positivo Tenemos que Llamar un negativo Entonces Menos Que será Este valor Menos Eh No Perdón Si Menos Este valor Y Sería aquí En valor Así que Este lo vamos a eliminar Vamos a dejar un negativo Por ende Si le damos a play Con la rueda Hacia atrás Me voy Me expando Obviamente Y con la rueda Hacia adelante Pues hago el zoom Que es lo que quiero O demás Funciona todo igual Perfecto Pero Yo no quiero Que me inicie Con el zoom A full Ok No quiero que me inicie Así con el zoom A full Quiero que me inicie Con la cámara Elevada Es decir Esta cámara Así que Lo que voy a hacer Voy a tomar zoom Voy a ponerle Por ejemplo Un 5 aquí Lo que deberíamos hacer Aquí es multiplicar Este valor Flotante por flotante Por un menos 1 Menos 1 Sería el valor De aquí abajo Entonces Voy a compilar Vamos a darle a play Y ahora tengo Este valor Pero Ahora Es todo lo contrario Otra vez Así que este valor Vamos a quitarlo Vamos a sumarlo Ahora Ok Ok Ahora si me hace el zoom Y por acá Rastamos el zoom Perfecto No estamos llegando A lo que queremos Si Está bien Mmm Bien Una cosa que me di cuenta Que necesitamos ajustar Es que Aquí estamos bien Con la velocidad De la cámara Pero si hago zoom Y me muevo Es demasiado rápido La cámara Pues Lo que quiero Es mantener La misma velocidad Que aquí No quiero que Estresarme mucho En Por ejemplo Si tenemos unidad De aquí Y la seleccionamos Y nos movemos Y nos movemos acá Oh Me pase No quiero hacer eso Quiero tener un control Máximo de esto Así que Lo que vamos a hacer Es ir a nuestro RTS Vamos a venir a Movimiento de la cámara En el eje izquierda Lo vamos a hacer Para todos los ejes Así que Vamos a partir Por el eje izquierda Desde aquí Voy a llamar Un Crear Vector Vamos a tomar Nuestro Spring R Voy a llamar Aquí Target No Target 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 No Estoy tomando El default No El Spring R Perdón Pre-arm Target Este Jet Target Armed Lens Tener la longitud Del brazo Del resorte Vamos a llamar Aquí Normalizar Al rango Ok Irá De un mínimo De mil A un máximo De tres mil Bien Bien Una vez hecho esto Vamos a multiplicar Este valor Por 40 Y luego Vamos a sumarlo Por 60 Lo vamos a montar Con el eje X Bien Ahora voy a compilar Voy a darle a play Si me hago zoom Me muevo hacia la izquierda Verán que es más lento Que hacia la derecha Tengo más control De este lado Para acá No porque es demasiado rápido Porque no lo hemos hecho Para ese eje Para arriba tampoco Para abajo tampoco Así que Lo que vamos a hacer esto Es Seleccionar todo Vamos a colapsar Los nodos Que lo vamos a hacer Colapsar a función Le voy a poner Ajustar Velocidad Cámara Vamos a hacerle una entrada La voy a llamar aquí Voy a llamarlo Escalar Escalar Va a ser de tipo flotante Pero además Vamos a decirle Que esta función Sea pura Ok Y el valor aquí Será 1 Positivo Ya que estamos En la parte del Eje izquierda X izquierda Vamos a la derecha Este aquí También vamos a llamar Crear Vector Tomamos Ajustar Velocidad Cámara Lo unimos con El X Y será Menos 1 Vamos a ir A la cámara Arriba También de aquí Crear Vector Vamos a ajustar Velocidad En Y Y vamos a poner Un 1 Positivo Vamos a la cámara Abajo Crear Perdón Me equivoqué Es Crear Vector Y esto será Aquí Con un valor De Menos 1 Vamos a compilar A guardar Y ahora si le damos A play Y hacemos zoom Será mucho más lento El valor Ups Pero aquí Aquí estoy mal Estoy yendo hacia arriba Está bien Pero si bajo Sube La parte de arriba Ok Creemos vector Mover arriba Está bien 1 Mover abajo Menos 1 Pero debería estar bien Ok Lo que tenemos que hacer Es ir a ajustar La velocidad Y vamos a multiplicar Este valor Este valor Vamos a multiplicarlo Por el valor De la escala Escalar Y lo conectamos Ahí Creo que estaríamos Con eso Vamos a probarlo Entonces hacemos El zoom Hacia arriba Hacia abajo Izquierda Y derecha Perfecto Ahora El valor 0 Es esta posición Es decir Los podemos alejar Un poco más Dos veces Y podemos hacer El zoom El valor 0 Entonces Es esta posición Y si hacemos un zoom Con dos veces Sería el máximo Del zoom Perfecto Yo creo que lo vamos a dejar Hasta aquí En este video Bien Si Lo vamos a dejar Hasta aquí En el próximo mismo video Vamos a hacer Cómo arrastrar Y seleccionar Pues Nuestro Nuestras unidades Es decir Vamos a dibujar Esto De un color Cierto Para poder Seleccionar A nuestras unidades Así que Pero eso será Para el próximo video Así que Eso Suscríbanse Al canal Si son nuevos Y regálenme un Un beso like Los veríamos Hasta la próxima Hasta luego Chau 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 Chau